hola qué tal cómo están amigos espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta canción de chayanne su más reciente sencillo que me has hecho así que vamos a comenzar con el vídeo tutorial de este día bien antes que nada para poder tocar esta canción vamos a necesitar un capo o cejilla en el traste número 2 ok capo o cejilla en el traste número 2 bien vamos a comenzar entonces esta canción es una canción sencilla porque sólo tiene cuatro acordes pero no sólo eso además de eso siempre vamos a tocar el mismo círculo que el mismo orden de acordes de principio a final vamos a aprendernos los cuatro acordes el primer acorde que vamos a tocar sería un la mayor ok ahí también te estoy dejando las gráficas de los acordes el segundo acorde es un mi mayor tercer acorde si menor podríamos decir que es el acorde más difícil y por último un re mayor ok en este orden y con estos cuatro acordes vamos a tocar toda la canción ok lo único que va a cambiar o va a variar en la canción en el tema sería el rasgueo ok por ejemplo en la primera parte del verso podríamos tocarlo nada más con rasgueos hacia abajo checa cómo sería ok de esta manera vamos a tocar entonces la primera parte de la canción del verso solo con rasgueos hacia abajo ok después la siguiente parte que sería el segundo verso o precoro allá viendo lo interesante ahí vamos a meter un rasgueo siempre el mismo orden de acordes pero ahora con un rasgueo diferente checa cómo sonaría bien cómo estamos haciendo ese rasgueo ok parece difícil pero en realidad no es complicado vamos a irnos a la rasgueo abajo rasgueo arriba y abajo apagando ok después abajo arriba y vamos a sentar con dos abajo ok y cambiamos de acorde entonces otra vez abajo arriba apagamos abajo arriba y dos abajo ok checa y de esa manera vamos a tocar el rasgueo para toda la canción después del primer verso y bien amigos prácticamente tendríamos lista la canción porque el coro se tocaría de la misma manera en que tocamos la parte del segundo verso o precoro ok checa cómo sería mira para que veas y bien amigos de esta manera tendríamos lista la canción y bien amigos de esta manera tendríamos lista la canción de la canción y le canción lo que es muy importante que te metas ahí abajo te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde vas a poder descargar la letra con los acordes del tema para que de esta manera te sea todavía más fácil poder tocar esta canción así que amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo tutorial no olviden compartirlo comentarlo darle me gusta si te gustó y por supuesto suscríbete a mi canal para más vídeos tutoriales nos estamos viendo muy pronto cuídense